Yurena Yurena Idaira Dazi Bella Es una otra de las hermanas No, papá se lo dijo que son ustedes dos las que tienen que ir juntas Yo, lo siento Es que... Es tan dulce Yo voy a contar un cuento de uno de esos países maravillosos donde yo he estado y ustedes tienen que cantarle una canción de ese sitio Vale, eh Pero para eso necesitamos músicos ¡Ay, música! Me encanta con sus pentagramas su clave de sol Magnífico, magnífico Qué guapo, qué guapo Qué guapo, qué guapo Qué guapo, qué guapo Qué guapo, qué guapo Ya tenemos una música Y ahora para este viaje tenemos que entrar en un sitio mágico Un pequeño niño huérfalo y mudo que mendigaba por las calles en busca de agua y de comida Se acercó al árbol y entendió su lenguaje El árbol le dijo que toda la comida y todo el agua estaba dentro de él Que lanzaron a Cubo al vacío ¡Oh! Cubo al abrir los ojos se dio cuenta como todo el mundo lo miraba con unos ojos muy extraños Miró su cuerpo y se había llenado de pelo Se había convertido en un pequeño oso El espíritu de los árboles le dio el don de convertirse en el único animal que no necesita agua para vivir Venir a la casa conmigo Con esa casa El Señor lo hará y ven en Australia con el corazón y con la luz de los hijos El Señor, el Señor lo hará y ven en Australia Todo lo que Midas tocaba se convertía en oro. Sus ropajes se convirtieron en oro. ¿En oro? No podía comer. Pero lo peor fue cuando se acercó a su hija, la abrazó y esta se convirtió en oro. Corriendo fue al Dios y le dijo, de ti, de tu corazón, tienes que entrar en el río. Estar allí un tiempo. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Como son cuantones! ¡Ellos son libres! ¡Como los pájaros! ¡Soy tan avariciosa! ¡Mira por ahí, avariciosa! ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias.